hey qué tal amigos bienvenidos al cuarto de reptiles el día de hoy no vamos a hablar de reptiles les voy a enseñar unos billetes que son de aquí de méxico que están brutales los diseños el primero no tiene mucho que ver con el hobby pero los demás sí este es un billete de 100 pesos mexicano donde tiene la parte de enfrente a sor juan inés de la cruz y en la parte trasera tiene una bella imagen de la mariposa monarca este insecto es muy representativo de aquí de méxico la verdad es que no hay mexicano que no conozca la mariposa monarca todos sabemos cómo es la dinámica de la migración y que lo pusieran en un billete de 100 pesos con este diseño la verdad está muy bonito pero muy bonito ahora quiero mostrarles este este si está muy padre también y tiene que ver con el hobby este es un billete de 50 pesos mexicano donde viene ahora sí que una imagen de tanochtitlan al fondo y donde viene pues el símbolo mexicano no que es el águila que está parada entre los nopales y comiéndose una serpiente y en la parte de atrás viene el lago de xochimilco y está el ajolote mexicano yo creo que todos conocemos al ajolote no a todos nos gusta el ajolote porque parece que siempre está sonriente es un anfibio muy bonito su nombre científico es ambistoma mexicano y pues obviamente por este si les quería enseñar el billete no esto si tiene que ver y si compete en cuanto a la terrariofilia y todo lo que involucra no tanto anfibios y reptiles y la verdad es que el ajolote es yo creo que el anfibio más representativo de méxico por último pero no menos importante este es un billete de 20 pesos también muy bonito no sabría decirles cuál es el que más me gustó a mí y este bueno es conmemorativo del bicentenario de la consumación de la independencia nacional y aquí específicamente viene pues el cocodrilo mexicano no o el cocodrilo moreleti donde aquí hacen la representación de su natural donde está en un lago donde hay manglares hasta sale incluso una garza y la verdad es que esto está muy padre porque pues ya no solamente están involucrando animales comunes sino que también están metiendo un poquito de anfibios un poquito de reptiles y eso está padre que no solamente se enfoquen en en animales como el jaguar que bueno es este en el billete de mil o en algunos otros animales que han llegado a poner como que ya están dándole la importancia a la fauna endémica de estaría muy padre que también metieran por ejemplo la abronia la abronia yo creo que es el reptil más representativo de méxico a lo mejor no es el más popular pero sí creo que es el más representativo de méxico porque tenemos el mayor número de especies de abronias en un solo país tenemos muchísimas especies a comparación de otro este de otro país o por lo menos el eloderma también es muy es muy conocido y tanto a la abronia como el eloderma lo conocen como escorpión como nombre común pero bueno por lo menos ya es un gran avance no tener estos hermosos billetes con estas hermosas imágenes qué tal les parece déjenme en los comentarios amigos cuál es el que más les gusta la verdad yo no sabría decirles cuál es mi favorito lo que sí les puedo decir es que son los billetes más bonitos que he visto en todo el tiempo que que llevo ahora sí que conociendo los billetes de méxico no desde que nací hasta la actualidad han cambiado mucho los diseños pero estos son los diseños que a mí personalmente más me gustan esto va directamente pregunta para mexicanos y también para gente de otros países porque pues a lo mejor tú como mexicano si conoces estos estos billetes no porque vives en méxico y sabes que están saliendo estos billetes pero no sé gente de españa tengo mucha gente de españa que que ve el canal o de otros países díganme en los comentarios cuál es el que más les gusta o cuál es el que les llamó la atención también obviamente si eres mexicano dime cuál es el que más te gustó y también comentarles que hay una app donde tú puedes ver las animaciones a través de esa app que se llama billetes mx y te hace la animación de las mariposas monarca te hace la animación de el ajolote nadando en xochimilco del cocodrilo moreleti donde se está tratando de comer a la garza está muy padre hasta incluso tiene música y toda la cosa entonces esto es lo que les quería enseñar espero que les haya gustado solamente se los quería mostrar estos billetes con estos diseños brutales y hasta luego esto es el cuarto de reptiles